Universal, universal mi crujerito, todos unidos cantemos la canción Sigue adelante sin temores ni cansancio, que todo el año será nuestro campeón Universal, universal mi crujerito, todos unidos cantemos la canción Sigue adelante sin temores ni cansancio, que todo el año será nuestro campeón Los jugadores llegan ansioso a la cancha, a mostrar a la hinchada su buena preparación Una gambeta cortadita bien armada, gritan todas las hinchadas, adelante campeón Universal, universal mi crujerito, todos unidos cantemos la canción Sigue adelante sin temores ni cansancio, que todo el año será nuestro campeón Universal, universal mi crujerito, todos unidos cantemos la canción Sigue adelante sin temores ni cansancio, que todo el año será nuestro campeón Los jugadores llegan ansioso a la cancha, a mostrar a la hinchada su buena preparación Una gambeta cortadita bien armada, gritan todas las hinchadas, adelante campeón